Mira que muero de ser Mira que muero de ser Teniendo el agua tan cerca Y no la quiero beber Y no la quiero beber Mira que muero de ser No me pidas que te quede Sé que me estás engañando Sé que me estás engañando Con quien te verás contigo Que te aparta de mi lado Que te aparta de mi lado Vaya sorpresa Que me he llevado contigo No me lo esperaba Pero tengo que asumirlo Ya que me la idea Que ya no vive contigo Vaya sorpresa Que me he llevado contigo No me lo esperaba Pero tengo que asumirlo Ya que me la idea Que ya no vive contigo No me lo esperaba Que ahora me quedan las viejas, que ahora me quedan las viejas que son las que yo me pongo Y escuchando a Caracol, y escuchando a Caracol La única nueva que tengo también me la rompo yo Tócame para bailar Le dijo Carmen a Maya, tócame por solear Ya vi que salió tocando Picasso que estaba allí, al verla ha salido llorando Ya sabes cómo soy yo Me gusta la borrachera, ya acostarme con el sol De noche estar con la luna, y escuchando a Camarón Ya sabes cómo soy yo Me gusta la borrachera, ya acostarme con el sol De noche estar con la luna, y escuchando a Camarón Ya sabes cómo soy yo Me gusta la borrachera, ya acostarme con el sol De noche estar con la luna, y escuchando a Camarón Ya sabes cómo soy yo Me gusta la borrachera, ya acostarme con el sol De noche estar con la luna, y escuchando a Camarón ¡Ale! Cuanto más pasajos, todos los gitanitos, por los hundunales, siempre perseguidos, nunca hemos tenido un techo pa' vivir, y tirados por los lugares, y tirados por los lugares, sin saber ya dónde ir. ¡Canatero, canatero! ¡Ay, tú eres gitano, puro canatero! ¡Canatero, canatero! ¡Tú eres gitano, puro canatero! Luna, quédate a dormir conmigo, esta noche tengo miedo, más es ya la soledad. Luna, esta noche tengo pena, y si tú no me consuelas, yo voy a romper a llorar. Luna, quédate a dormir conmigo, esta noche tengo miedo, y te traigo el fuego de tu corazón. ¡Que estoy aquí! Luna, quédate a dormir conmigo, esta noche tengo miedo, y te traigo el fuego de tu corazón. Luna, quédate a dormir conmigo, esta noche tengo miedo, y te traigo el fuego de tu corazón. Luna, quédate a dormir conmigo, esta noche tengo miedo, y te traigo el fuego de tu corazón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!